Ya la luz del sol se irá Y tú nunca más vendrás Es tan triste mi vida Con tu partida Solamente te pido Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Tu recuerdo viene y va Sabes que yo te siento En las flores y el viento Vuelve que no resisto Sin tenerte en mis brazos Sin tenerte en mis brazos Me cuento, vuela ya Me cuento, vuela ya Con la luz del sol se va, se va La luz del sol se va, se va